¡Suscríbete! ¿Cuánto todavía tenemos? Ya no hay más, hay que guardar. Comienza a guardar. Se va el plazo. Muy bien. ¿Cuál se va? El amarillo. Muy bien, por favor guarde la vaquita. La vaquita, ¿dónde está la vaquita? Muy bien. Ahora vamos a guardar el patito. Adrián, el patito, ¿vamos a guardar? El patito, ¿dónde está el patito? Guarda el patito. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.